Se cumple un año de la guerra en Ucrania. El 24 de febrero de 2022 las tropas rusas iniciaron la invasión de Ucrania. Según las Naciones Unidas al menos 7.200 personas han muerto y más de 13.000 han resultado heridas. La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado este viernes a los gobiernos locales con una concentración silenciosa de cinco minutos a las puertas de ayuntamientos y entidades locales. En Sevilla se ha realizado en las puertas de la Diputación. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este viernes además Sevilla está de enhorabuena porque el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado los presupuestos para este año 2023. Enseguida los detalles pero antes les contamos la historia de Antonio y Pilar, una pareja jubilada a la que le iban a desahuciar este viernes. Un grupo de vecinos de Sevilla junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han conseguido parar el desahucio. Inaugurada la exposición sobre el cantaor Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, en el 50 aniversario de su fallecimiento. Una muestra que ha organizado el Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla para recordar a uno de los grandes mitos del flamenco. Y en deporte el sorteo de Europa League para el Sevilla y para el Real Betis. Además hablamos en exclusiva con el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Monchi. Como les contábamos con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado este viernes a los gobiernos locales en una concentración silenciosa de cinco minutos a las puertas de ayuntamientos y entidades locales, en solidaridad con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como para urgir el final del conflicto bélico organizado por el presidente ruso contra la nación de Ucrania y el restablecimiento, por supuesto, de la paz y la legalidad democrática internacional. En Sevilla se ha celebrado a las puertas de la Diputación Provincial. Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba de forma definitiva el presupuesto para 2023, que crece un 8% con 1.158 millones de euros, 214 millones en gasto social, 111 millones en inversiones, 23 millones en bonificaciones fiscales, gratuidad de Tuzán para menores de 16 años o rebaja del IBI a la mitad de emprendedores, entre otros puntos. Según el Gobierno Municipal, se trata del presupuesto con mayor gasto social de la historia del Ayuntamiento. Por su parte, la Diputación de Sevilla también se ha reunido en sesión plenaria este pasado jueves. Ha aprobado durante esta reunión un nuevo convenio marco del Acuerdo de Concentración Social por la Economía, la Innovación y el Empleo de la Provincia de Sevilla entre los años 2023 y 2026. Este y otros puntos se han destacado en esta sesión plenaria del mes de febrero. El objetivo del convenio marco se concreta en establecer y coordinar la implementación de iniciativas públicas de consenso y concertación entre la Diputación y los agentes sociales y económicos para contribuir al desarrollo del tejido productivo y empresarial y, por tanto, a la creación de empleo y riqueza en la provincia de Sevilla. El Pleno Provincial también ha dado luz verde a la prórroga de los contratos correspondientes a los cuatro lotes en que se dividen los servicios de conservación y mantenimiento de la red viaria y mejoras en la movilidad de toda la provincia. Otro de los puntos aprobados ha sido el convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Lora de Estepa para la presentación del servicio de asistencia técnica archivística. Por último, se aprueba por unanimidad la ampliación de los plazos del Plan Contigo y el Plan Actúa para que los ayuntamientos apliquen los fondos. Y un grupo de vecinos de Sevilla junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han conseguido parar el desahucio de Antonio y Pilar, una pareja de jubilados que rehipotecó su vivienda antes de la crisis para hacer frente a las inversiones de su empresa de construcciones que regentaba. La compañera Soraya Pérez ha sido testigo de lo ocurrido. Así es, se trata de un matrimonio de jubilados y su hijo de 26 años cuyos ingresos actuales son 700 euros de la pensión del padre. La familia pide poder quedarse en la vivienda a cambio de un alquiler ajustado a dichos ingresos, algo que la entidad bancaria rechaza. Se trata de una vivienda ubicada a la altura del número 29 de la calle Fra Isidoro de Sevilla, en la que Pilar y Antonio llevan viviendo más de 26 años, toda una vida, según nos cuenta el cabeza de familia. La adquirió cuando aún no estaba terminada de construir y tras haberla terminado de pagar, tuvo que repotecarla para realizar unas inversiones en la empresa de construcción que regentaba justo antes de la llegada de la crisis. Con una deuda de 200.000 euros y una cota mensual de más de 1.000, el matrimonio se vio obligado a dejar de pagar cuando la empresa quiebra y tras Antonio sufrir un ictus que lo incapacita para trabajar. Tras un primer intento de desahucio el pasado 12 de enero que consiguieron parar, la historia se volvía a repetir para esta familia este viernes 24 de febrero. Ante su desesperación, numerosos vecinos y la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía han vuelto a la casa de este matrimonio para frenar de nuevo este desahucio. La familia asegura haber intentado negociar con la entidad propietaria con el objetivo de acceder a un alquiler ajustado a sus ingresos. El último contacto creo que fue ayer y que no quieren, que no, que quieren recuperar la propiedad y ya no hay más plazos, ya no hay más negociaciones. Desde la entidad en manos de un fondo buitre ofrecen a los inquilinos volver a adquirir la vivienda por una cantidad de 180.000 euros, un precio al que no pueden hacer frente y que ven desproporcionado ya que el valor catastral la sitúa en unos 90.000. Estamos poniendo alfombra roja a fondos buitre, que son muchas veces o casi siempre empresas que tienen la sede en otros países, que ni siquiera pagan los impuestos en España, que les importan muy poco si se vulneran derechos fundamentales, que la vivienda, el acceso a vivienda digna sea un derecho constitucional, no les importa y nosotros les ponemos la alfombra roja, esto no lo podemos consentir. Por el momento esta familia vuelve a ganar algo más de tiempo para seguir luchando por encontrar una solución ajustada a sus posibilidades. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asistido en la mañana de este viernes a la apertura de un nuevo tramo del proyecto de reurbanización del paseo de torneo y además a la inauguración de su nueva plaza general, José San Martín. Muñoz ha asegurado que antes de Semana Santa las obras de todo el paseo estarán terminadas. El proyecto de intervención sobre el paseo de torneo comenzó según el alcalde de la ciudad para la recuperación de este espacio para el disfrute de la ciudadanía y convertirlo en un pulmón verde. Se trata de una obra que supera los cuatro millones y medio, un kilómetro y medio, también que va entre la calle Jándalo, la estación de autobuses, plaza de armas y el puente de la barqueta. Abrimos un tramo hace unos meses y ahora de lo que se trata es de poner en servicio un nuevo tramo que es donde nos encontramos de 300 metros de longitud y que también incluye la primera plaza recuperada con el general San Martín. Más allá de la reurbanización se han incorporado 35 nuevos árboles. Además se ha adjudicado también la obra de rehabilitación de la torre La Única, que completa la regeneración del espacio. Un pulmón verde para disfrute, para pasear y para disfrutar, que irá incorporando también juegos infantiles en la zona de la barqueta, que junto con los que están aquí en el paseo Juan Carlos I, pues yo creo que también es un atractivo más para los niños y niñas del centro de la ciudad. Aquí hemos recuperado otra plaza, más adelante se recupera otra plaza, van juegos infantiles más pegados a la barqueta y también hay un kiosco, un kiosco bar que irá instalado más cercano a barqueta también. A falta de los últimos 400 metros de las obras en el paseo de torneo, Muñoz ha asegurado que las perspectivas son que antes de Semana Santa se termine la obra de reurbanización completamente. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su nuevo proyecto, Sevilla Recupera su Piel, por el que pretende recuperar los bulevares de distintos barrios de la ciudad para darles una nueva vida. Como ejemplo, Sanz ha propuesto los ubicados en la Avenida Finlandia, Plaza de Góngora, El Plantinar o la Avenida de la Paz, espacios que dice se encuentran ahora mismo abandonados, dando una imagen de degradación a estos barrios y que pretende recuperar con acciones como esta. Y estas actuaciones son actuaciones simples, no hay que inventarse nada. Son mejoras en cambios de pavimentos, eliminando solería pavimentos duros en estos espacios, incrementando zonas de sombra, incrementando arbolado, incrementando praderas de césped, incorporando zonas de riego, riego por goteo evidentemente. Además de equipar estos bulevares con zonas de juego infantiles, espacios deportivos de calistenia o skatepark, zonas caninas, kioscos o carriles bici. En total serían 19 bulevares repartidos por toda la ciudad, con una inversión de más de 20 millones de euros, los que pretende ejecutar Sanz de llegar a la Alcaldía de Sevilla, haciendo de estos bulevares puntos de encuentro para los vecinos. La Diputación de Sevilla y el Ministerio del Interior suscriben un acuerdo para acometer obras en las instalaciones de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla. El plan contempla un presupuesto de medio millón de euros. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, Luis Ortega Carmona, han presentado en la mañana de este viernes un acuerdo de colaboración para la realización de obras en diversas instalaciones de la Guardia Civil en la provincia. Está previsto que se ejecute a lo largo del año 2023, supone el poder apoyar 21 acuartelamientos, 9 de titularidad municipal y 12 acuartelamientos de titularidad estatal, con un montante total de medio millón de euros, donde el 50% de diputación y el otro 50% por parte de la Guardia Civil. El renovar, el poder de alguna forma actuar sobre su acuartelamiento al final en que redunda en el ciudadano. Se trata de una contribución de ambas instituciones para mejorar y modernizar las infraestructuras de la Benemérita en los municipios sevillanos. Se trata de que la gente visualice que el Ayuntamiento hace un esfuerzo, o la Diputación hace un esfuerzo para que se mantenga y se conserve la Casa Corteles. Ya llevamos nosotros haciéndolo desde hace tiempo, pero ha habido un parón y ahora, gracias a la labor del coronel y, en definitiva, de la Secretaría de Estado, pues hemos renovado de nuevo el convenio. Un convenio que afectará en los cuarteles de la Guardia Civil en una veintena de localidades de la provincia de Sevilla. Y este jueves, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha presentado el informe de la economía andaluza en el cuarto trimestre de 2022, junto al presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro. Según el indicador, la economía andaluza experimentó un crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto del 0,2% en el cuarto trimestre de 2022, mismo crecimiento que el estimado por el Instituto Nacional de Estadística para el PIB español. Con esta tasa, el crecimiento interanual del indicador estimado para el cuarto trimestre de 2022 es del 2,1%, seis décimas inferior al estimado por la Contabilidad Nacional Trimestral del INE para España. Con estos datos, la economía andaluza cierra 2022 con un crecimiento medio del 5,2%, cuatro décimas inferior al de 2021 y tres menos que la media nacional. Las características específicas de la economía andaluza que pueden determinar unas variaciones, algunas décimas diferentes al de la economía española, es el elevado peso del consumo. Nosotros tenemos un peso del consumo muy importante. Por tanto, el comportamiento, uno, del mercado de trabajo, es decir, más o menos empleo, y dos, de la inflación y, consecuentemente, que la capacidad adquisitiva se reduzca más o menos, se mantenga o aumente, van a ser decisivas en la contribución del consumo al PIB. Y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Brenes, Jorge Barrera, han visitado las obras que se están ejecutando en este municipio con cargo en versiones provinciales, como una nueva sala de estudios 24 horas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti y una sala de exposiciones situada junto al Ayuntamiento, así como la ordenación y equipamiento del Espacio Verde de la Zona de Juegos de Agua que se está construyendo en el Parque Antonio Ruiz Valero, el Alcoleano. Villalobos y el alcalde Brenero han puesto en valor la importancia de que los fondos procedentes de los planes Contigo y Actúa tengan también cabida a acciones destinadas a la reactivación cultural y a la mejora de los entornos sociales y de convivencia. Y este viernes se ha inaugurado la exposición sobre el cantaor Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, en el 50 aniversario de su fallecimiento, una muestra que ha organizado el Instituto Andaluz de Flamenco en Sevilla para recordar a uno de los grandes mitos del flamenco, Rafa Cortegana. Tal día como hoy se cumplen 50 años desde que falleciera uno de los grandes nombres de nuestra cultura, de nuestra música y sobre todo del arte en Andalucía. La historia de Manolo Caracol empezaba o la leyenda, porque desde luego su vida ha marcado un hito importantísimo en todo lo relacionado con la música, con el flamenco, una forma única de entender ese arte. Una saga que sigue, por suerte para todos, siguiendo una estirpe que va creciendo cada día y que en este momento, precisamente en esa presentación en la que se está haciendo de esta exposición en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco, se está haciendo esa intervención de su nieta, de Salomé Pavón, que en su boca, precisamente, lo que ha puesto es el noble arte que tenía su abuelo, pero no solamente su abuelo, sino además su hija y toda la estirpe de los caracoles. Me gustaría terminar aquí, precisamente, en esta Alameda de Hércules, que fue donde nació, se ha cumplido prácticamente 100 años desde que naciera Manolo Caracol, que, por cierto, su hija, su nieta, perdón, ha hecho esa reclamación de por qué su padre no tiene esa medalla de oro de Andalucía. Ese mérito, sin duda alguna, que es más que merecido, porque, sin duda, también hay inolvidables estampas las que tenemos, una cronología que hay, pero sí me gustaría terminar con la gran colaboración que sirvió para su, no solamente en su vida personal, sino además en su vida profesional, junto con Lola Flores, que ella sí que recibe este año esa medalla del Día de Andalucía. Aquí, desde prácticamente hace 80 años que se cumplen esas colaboraciones que tenían con una de las parejas artísticas más importantes que ha tenido la historia del flamenco en Andalucía. En esta sede, durante un mes, se puede visitar esta exposición que recorre estos años de historia del flamenco con Manolo Caracol. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. La exposición del Centenario del Lunes Santo se ha estrenado esta mañana en la Fundación Cajasol. Desde la Galería Alta del Patio de la Fundación Cajasol, donde se encuentra el manto, la corona y la salla de la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva, así como los candelabros de los eises de la Virgen de las Aguas, se accede a la sala en la que se encuentran enseres como la insignia de Santa Marta o cruces de guía como la primitiva de las penas y la de las aguas. Allí se pueden observar los impresionantes evangelistas de Ruiz Gijón que van en el Paso del Cristo del Museo o los bocetos de Ortega Brú de las imágenes de San Gonzalo y Santa Marta. Estas exposiciones se pueden visitar en la Fundación Cajasol desde este viernes 24 de febrero hasta el 28 de marzo, en horario de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. El comisario de la exposición, José Fernández, antiguo hermano mayor de San Gonzalo, ha sido quien ha presentado el acto. Asimismo, también han estado presentes el presidente del Consejo, Francisco Vélez, el hermano mayor del Santo Entierro, Fermín Vázquez, o el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha restaurado el Palio de la Virgen del Valle después de llegar hace un año y medio al antiguo Monasterio de la Cartuja. El instituto ha trabajado ante una pieza que tenía problemas conservativos y que ponían en peligro tanto su preservación como su funcionalidad, intentando recuperar los valores reconocidos en el bien de la Hermandad del Valle, la historia material de más de dos siglos de continuas modificaciones y alteraciones, así como el uso o la materialidad, sin cambiar en ningún momento la autenticidad de la obra. Se ha desarrollado un proyecto de actuación integral, posibilitando por la propia experiencia y capacidad de los recursos humanos, materiales e instalaciones del IAPH. Además de las soluciones sobre la materialidad del bien, dificultadas por la propia naturaleza de los materiales, este proyecto, liderado por la restauradora Lourdes Fernández Casado, desarrolló una investigación apoyada en la ciencia y la tecnología sobre nuevos tratamientos de intervención para dar soluciones concretas al problema recurrente de las pérdidas volumétricas en terciopelos de este tipo de obras. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El sorteo de la Europa League que se ha celebrado esta mañana ha deparado dos duelos de altura para los nuestros en los octavos de final de la competición. El Sevilla Fútbol Club se va a medir al Fenerbahce en un sorteo que podría haber sido peor, pero también más benévolo. En 101 Televisión Sevilla hemos hablado en exclusiva con el director general deportivo sevillista Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, que ha valorado el emparejamiento y también se ha mostrado contundente sobre la agresión que sufrió ayer Marco Dimitrovic. Bueno, primero aprovechar la oportunidad para darle ánimo y fuerza al pueblo turco, aprovechando que nos ha tocado un equipo turco, mostrar nuestra solidaridad por lo que ha pasado en estas últimas semanas con ese terremoto devastador, con lo cual yo creo que es un momento bueno y bonito para recordarlo. Y en lo deportivo, yo creo que es una eliminatoria igualada, muy parecida a la que hemos tenido recientemente con el PSV. El Fenerbahce es un clásico del fútbol turco, un equipo habituado a jugar en Europa y con experiencia, con jugadores importantes y con jugadores que tienen capacidad para podernos complicar la eliminatoria. Hablabas tú antes de esa eliminatoria con el PSV, que el Sevilla en la Europa siempre tiene que partir como favorito por su recorrido en la competición, por todo lo que ha ganado en ella. Se planta ahora uno, no toca los cocos del sorteo, no sé si uno se ilusiona, o el Sevillimo, tú entiendes que se ilusiona un poquito más, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido, ya lo expliqué ayer, yo cuando hablo de que el Sevilla es favorito no lo digo porque el Sevilla tenga que ganar al Europa League, ni mucho menos, lo digo porque un equipo que ha ganado seis Europa League siempre tiene que estar en la esquinela. Ahora tenemos un rival difícil, yo creo que tenemos que ir paso a paso, no tenemos que tampoco lanzar las campanas al vuelo y centrarnos en la eliminatoria más cercana que es esta. Lo último que te pregunto, saber cómo está Dimitri con todo lo que ocurrió ayer, supongo que habrás hablado con él y cómo el club mira lo que ocurrió. Bueno, evidentemente, yo creo que UEFA tendrá que hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? Evidentemente hubo una falta de seguridad tremenda y bueno, yo imagino que se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Afortunadamente, Marco está bien, creo que tuvo una reacción magnífica que yo creo que ninguno de nosotros hubiera tenido, yo creo que lo que hay que dignificar es eso, ¿no? Su reacción, ¿no? Nosotros ya ayer mostramos nuestras quejas, ¿no? Por lo que pasó, evidentemente, sino también para que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias, Ramón y mucha suerte. Gracias a vosotros. Los de Nervión que conseguían ayer la clasificación tras superar con sufrimiento final al PSV en un partido marcado, como decíamos, por la agresión que sufrió Marco Dimitrovic. Un aficionado saltó al césped burlando la seguridad del estadio, se encaró con el guardameta e intentó agredirle. Por suerte, el serbio logró reducirle y salió indemne, solo con un rasguño en el cuello, de un acto totalmente repulsivo y lamentable que la UEFA deberá castigar, como decía Monchi. Al final del duelo tomaba la palabra el protagonista y también Jorge Sampaoli para condenar el hecho y analizar el partido. Pues nada, vino un aficionado, me empujó desde atrás, supongo que enfadado por su resultado de su equipo, más también un poco ya alocado, borracho seguro que estaba, pero bueno, intentó pegarme y conseguí agarrarle y tirarle al suelo que hasta que no venga la seguridad, tenía bronca en mi cuerpo, pero nunca es bonito ver esas cosas en el fútbol, no deberían pasar, así que, tanto él como los próximos accidentes y sucede en el futuro, espero que estén bien castigados. No, creo que entró un hincha a golpearlo, lo golpeó, en la espalda, no sé bien, pero bueno, son cosas que realmente no entiendo cómo el árbitro no tomó tan medida ante una agresión como esa y si eso se acepta de acá en adelante pasará cualquier cosa. El equipo jugó un gran partido, es más, jugó mejor que en el primer partido allá en Sevilla, fue dominador de casi todo el partido, después en un par de jugadas al área con jugadas muy, muy parecidas de rugby y nos convirtieron y bueno, y de nuevo el segundo gol. Lamentablemente, el equipo perdió un partido, ganó la clasificación, pero jugó muy bien. Sí, aparte, imagínense que nosotros contábamos con un solo marcador central y ellos en el área son muy grandes, muy fuertes y ganaban esas pelotas que nos terminaron complicando en un partido y ya te digo que el desarrollo fue extremadamente favorable. Y el Real Betis-Balompié que se enfrenta en breve al Elche en su encuentro de liga se va a medir al Manchester United, uno de los cocos del sorteo por un puesto en esos cuartos de final de la Europa League. Sin duda va a ser de las eliminatorias estrella de esta fase con la ida en el Teatro de los Sueños y la vuelta en el Estadio Benito Villamarín. Ese duelo, ese enfrentamiento lo valoraba Alexis Trujillo, el team manager del conjunto verde y blanco. Sí, la verdad que creo que nos ha tocado un equipo que yo no lo voy a descubrir. Vemos que está actualmente en un gran momento de forma tanto en la Premier League que anda tercero como en la Europa League con la eliminación del Barcelona. Para mí creo que es uno de los factores importantes que el segundo partido lo puedes jugar en tu campo y con el apoyo de tu gente y sabiendo realmente lo que hay que hacer para intentar superar al rival yo creo que es fundamental. Yo creo que todo el betisismo tiene que estar contento de la magnitud de esta eliminatoria y nosotros tenemos que hacer un papel bueno en Old Trafford y a partir de ahí pues luego intentar que se queden las espadas en lo alto para el partido de vuelta con nuestra gente y con el apoyo de todo el público ver si somos capaces en el terreno de juego de poder pasar una eliminatoria difícil y complicada. Nos espera un sábado de lluvia con tormentas en las primeras horas del día y temperaturas mínimas de 5 grados mientras que las máximas estarán en 18 la cota de nieve en la provincia se va a situar en los 900 metros y los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros hora y serán de componente oeste. Y hoy nos despedimos con esta delicia de cante flamenco de Salomé Pavón nieta del cantaor y leyenda del flamenco Manolo Caracol durante la inauguración de esta exposición en su honor el día del 50 aniversario de su muerte Salomé nos regalaba esta actuación y con su voz nos vamos mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con un resumen de la información local de la semana pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión gracias por estar ahí feliz noche Adiós compa ñejeiro que no 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 Gracias por ver el video.